¡Olé, voy confiando! ¡Olé, olé! Activistas y organizaciones de izquierda de Argentina marcharon el miércoles a la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, donde denunciaron el papel de Washington en la crisis de Siria y Venezuela. Bueno, estamos acá porque los pueblos están siendo agredidos por el imperialismo a través de bombas, a través de explotación, a través de conspiraciones como las que desarrollan a nuestra hermana República de Venezuela. Los inconformes denuncian que el gobierno estadounidense apoya a la que consideran derecha golpista en Venezuela. El gobierno del presidente Donald Trump ha pedido a Caracas reconsiderar la inhabilitación del líder opositor Enrique Capriles, así como garantizar la seguridad de los miles de venezolanos que se han manifestado desde inicios de abril en protestas que han dejado cuatro muertos. La autodeterminación de los pueblos. Cada pueblo tiene derecho a definir su futuro. Ellos no tienen por qué meterse en los diferentes países generando golpes de Estado, maniobras estabilizadoras o directamente levantamientos armados de grupos de derechos o grupos terroristas. La manifestación del miércoles también reclamó el bombardeo estadounidense contra una base aérea siria en represalia por el ataque presuntamente realizado con armas químicas por fuerzas del presidente Bashar al-Assad contra una ciudad ocupada por rebeldes que dejó 86 muertos.